¿Me ocultas algo? Olvídalo, burro. Es otro ejemplo como el de la cebolla, ¿verdad? No, solo quiero que me dejes dormir y que dejes decir tonterías. ¿Por qué no quieres hablar? Porque es que insistes en hablar de esto. ¿Qué cuides ese muro? No pongo nada. Claro que sí. Burro, te lo advierto. ¿A quién quieres evitar secar? ¿A quién? ¿A todo el mundo ya? Ajá, ya estamos progresando. ¡Oye, déjame en paz! ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito mundo? El burro entiende que yo no soy el del problema. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Cuando la gente me ve y dice, ¡Ah, auxilio, corran! ¡Un enorme, estúpido y feo ogro! Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. Gracias. 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 Gracias.